Venía manejando por este costado ahora el jugador Johnny Barrientos. Ahí está Johnny Barrientos que maneja la pelota al mitad del campo, volviendo por el sector izquierdo. La pelota va llegando para que se juegue muy bien atrás. Va recuperando y entregando atrás para que venga apareciendo muy bien. Hace por intermedio el jugador Johnny. El balón nuevamente sobre el sector izquierdo para el equipo verde. Ahí tiene la pelota manejando sobre este costado. Sobre la marca llegaba allí el jugador Acosta, rechaza media. El balón que tocó en última instancia precisamente sobre este sector. Era girando. La pelota se pierde y el saque para el equipo de Independiente. Ahí está la pelota. Va llegando a la mitad del campo, tocando una salida de atrás, manejando Villegas. El balón de Villegas va llegando para que maneja sobre el sector derecho. Cambiando de frente la pelota va llegando para que recesione allí muy bien González. González que tiene el balón, girando González. Ahí está manejando la pelota, llega de atrás. Ojo que recupera por el sector izquierdo. Kevin Moreno, Kevin Moreno que le pega el marco. El balón que se pierde y el saque de puerta es para el equipo. Va a sacar el equipo de Independiente. Esto está cero por cero. Aquí en esta primera Copa Ciudad Armenia, Nacho Computadores va a ir a sacar precisamente el balón por intermedio de Jorge Inestrosa. Cáncer vero del equipo de color violeta su uniforme. Va a ubicar la pelota allí. Precisamente Inestrosa va a sacar el balón. Le va a pegar de pierna derecha para el equipo. Va a sacar para el equipo de Independiente. Se prepara para hacerlo Jorge Inestrosa. Ahí viene el cobro. El saque largo sobre el sector izquierdo. Golpe de cabeza. Trataba de llegar por allí. El jugador hace el balón que se pierde y va a sacar nuevamente el balón sobre el sector izquierdo. El saque que va a hacer sobre este costado para el equipo de autos. La Centenario. Atrás el balón que va llegando para que conduzca allí. Detrás va saliendo manejando la pelota por intermedio de Herrera. El balón sobre el sector contrario. Ahí viene recuperando nuevamente. Le pega de pierna izquierda. Lo hacía por intermedio del jugador Rodríguez. Andrés Rodríguez que mate largo, largo, atento. El rechazo lo hacía por intermedio del jugador Betancur. La pelota va llegando por el sector izquierdo que viene manejando Torres. Ahí está Torres. Torres que tenga la mitad del campo para que venga conduciendo sobre este sector. Ahí está nuevamente Torres. Torres que va entregando por el sector derecho. Quien parte con el balón sale Sanabria. Sanabria tiene la pelota muy bien. Se frena sobre la marca. Llegaba allí el jugador González. Balón que se pierde. Y el saque que va a hacer precisamente David Torres para el equipo de Autos. La Centenario. La Centenario tiene manejándole. Pega Torres. Balón que va llegando sobre el área. Atento allí. Gulp de cabeza hacia el rechazo primero por intermedio del jugador Herrera. La pelota que queda larga, larga. Va a ir, va a ir, va a ir allí a recuperar el balón. Va a llegar muy bien Andrés Rodríguez. La pelota se pierde. Y el saque va a hacer para el equipo verde. Para el equipo de Autos. La Centenario. Esto está cero por cero. El saque lo va a hacer precisamente Anderson Giraldo. Entregando cortico para que venga Rodríguez. Rodríguez que se va apoyando para que venga Manuel Molina. Molina que tiene el balón. Va saliendo por el centro. Manejando para el equipo de la Centenario. Toca cortico. El balón en la mitad del campo. Viene salido para que venga. Entregando nuevamente por el sector hecho para Torres. Torres que tiene el balón. Entregando nuevamente atrás para que venga acompañando. Es el jugador Molina. Molina que entrega para Andrés. Andrés Rodríguez que tiene el balón. Va saliendo manejando la pelota desde la parte posterior. Se muestra por el centro. Barrientos. Ahí le va llegando precisamente el jugador Johnny Barrientos. Johnny Barrientos que pierde el balón. Recupera la mitad del campo para que salga manejando. Y de atrás. Ojo. Se viene el jugador Rojas. Rojas que viene. Balón dividido. Recupera la Zanabria. La pelota. Zanabria. Y va entregando para que venga para Johnny Barrientos. No mente para Zanabria. Ahí está Zanabria que busca la salida por el sector hecho. Ojo que va partiendo. Todavía Acevedo. Todavía Acevedo. Por el sector hecho. Se va. Se va. Se va. Acevedo. Pero bien. Llega siendo el cubrimiento Betancourt. La pelota que se pierde. Y el saque de puerta que va a ser el jugador Jorge Nestrosa del equipo. De... Va a sacar precisamente el equipo de Independiente. Ojo que va a ser el jugador Jorge Nestrosa del equipo. El jugador Jorge Nestrosa del equipo. La pelota la va manejando sobre el sector izquierdo. Balón que se pierde. Se pierde. Se pierde. Sobre la ira final. Y ahí está Jorge Nestrosa que va a ubicar el balón para sacar de puerta para el equipo. Va a sacar el equipo. Vamos a ver. Allí veo que hay una sustitución en el equipo de Independiente. Ingresó el número cuatro. Juan Carlos Arias en el equipo de Independiente. Ahí se va la pelota sobre el sector derecho. Y el saque que va a ser por este costado para el equipo de Independiente. Va a jugar precisamente sobre el sector izquierdo de la ciudad. El jugador Acosta. El balón que queda a la mitad del campo. Balón que queda sobre el otro costado. Va a llegar. Va a llegar. Muy bien de atrás. Va a salir manejando. Torres se va. Torres. Torres. Torres que maneja la pelota. Se va a ingresar al área. Torres prepara al centro. Le pega el barco. Atento allí. Jurgi Nestrosa sin ningún problema. Se llevó la pelota cuando llegaba presionando por el centro. El jugador Kevin Moreno. La pelota realmente va saliendo, conduciendo por parte de Rojas. Rojas que tiene el balón. Ahí está Juan Felipe Rojas. Entrega al vital campo. Se le juega la pelota. Recupera a Johnny. Johnny que va entregando para que salga para Sanabria. Sanabria que tiene el balón. No había falta. Había falta. Había falta. Sanciona al señor Arias y cobra el equipo de Autos. La Centenario. Ahí va a ubicar el balón precisamente. Le va a pegar de atrás. El jugador David Torres, número 3 del equipo. Ahora se retira. Y le va a pegar ahora el jugador capitán de campo que es el señor Alex Sanabria. Un poco más allá de la raya que divide el terreno de juego. Le va a pegar precisamente el señor Arias. Es Sanabria ahora. Le va a pegar Alex Sanabria. Suena el silbato. Pierna izquierda. Balón que llega. Largo, largo, largo. Aparece Niestrosa. ¡Ojo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 De Autos, la Centenario. ¡Gol! 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 De Alex Alexander Sanabria, camisa 8. Le pegó de distancia. Balón que se fue. No pudo hacer nada Jorge Niestrosa. El balón que se mete allí sobre el fondo de la red. El primero del partido. El primero para el equipo de Autos, la Centenario. Alex Sanabria, capitán de campo. Ahí le pegaba precisamente Balón, pelota quieta. Ahí muy cerca la raya divisoria de campo de juego. Le pegó. Balón que toma altura. ¡Ojo! Desde atrás llegaba Anderson Valencia. El balón que se va sobre la línea final. Y se salvó del empate el equipo de Autos, la Centenario. Va a sacar Juan José Arboleda el balón para el equipo de Autos, la Centenario. Y uno solo para todo el mundo. Saque para Johnny. Johnny que va entregando. Para que venga manejando de atrás. Lo sea por intermedio de Anderson Borja. Barbosa. El balón de Barbosa va llegando para que maneje Giraldo. Giraldo que sale manejando el balón. Entregando por el sector izquierdo. Viene rechazando. Lo hacía Betancur. Entrega atrás para que venga de atrás el jugador a costa. Balón que queda suelto. Ojo que va a llegar. Va a llegar por el sector izquierdo Moreno. Pero bien recomaliendo de atrás. Va saliendo rechazando de pierna derecha a Betancur. El balón que va llegando sobre el sector izquierdo. Recuperando la pelota Giraldo. Giraldo que tiene el balón. Jugando cortico para Barbosa. Barbosa carra a Giraldo. Ahí está Giraldo que gira. Pierde el balón. Recuperando la mitad del campo. Lo va haciendo por intermedio del jugador González. Ahí está. Pelota que se pierde. El saque lateral que va a ser sobre este sector. Por intermedio del jugador Mauricio Acosta. Lateral por este costado. Ahí está. Parando nuevamente la primera que toca. El jugador recién ingresado. Que es Juan Carlos Arias. Ahí tiene el balón. Entregando nuevamente por el sector izquierdo. Juan Carlos Arias que maneja la pelota. Entregando la mitad del campo. El jugador Barbosa va entregando. Para que salga de atrás. Pelinamiento lo hacía el jugador. Barrientos. Ahí está Barrientos. Que cambia de frente. La pelota va llegando allí. Golpe de cabeza. Rechazo. Lo hacía por parte de Herrera. El balón de Herrera. Que va llegando por el sector izquierdo. Para que venga Costa. Respacha de pierna derecha. El balón es largo. 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 Va a llegar sobre el centro. Va a llegar por allí. El jugador Valencia. Toma la pelota Valencia. Dos hombres de la marca. Y sale el último. Aguante. El jugador Andrés Rodríguez. Que juega para el equipo verde. Abrindo por el sector derecho. Va saliendo con la pelota Torres Torres. Que tiene el balón. Ahí está manejando. Tocando cortico. La pelota para Sanabria. Sanabria que entrega mal. Recupera medio. El jugador Rojas. Ahí está Rojas. Que entrega mal. Gana la mitad. El capojo. Se viene nuevamente por el centro. El campo manejando para. Es el jugador González. Que abre por el sector izquierdo. La pelota va llegando. Para que consiga allí. Llega Villegas. Eri Villegas. Que le pega. Pero atento está el jugador Sanabria. Y ahí aparece Juan José Arboleda. ¿El control nuevo es de este tipo? ¿El deprimiento o algo? Sí. Bueno, señoras y señores. El balón que se iba a su costado. Y por poco llega el segundo para el equipo. De Autor. La Centenario. Va a sacar sobre el sector derecho. Va a ir a colar más bien sobre el sector derecho. Va a colar sobre el sector derecho. Le va a pegar precisamente Álex. Álex Sanabria. Le va a pegar para el equipo de la Centenario. Se replica la línea defensiva del equipo independiente. Atento sobre el sector izquierdo del campo. Que le va a pegar. Allí se prepara para el cobro. Ahí va a sonar el silbato del señor Arias. Para el cobro. Ahí viene. Pierna izquierda. Balón. Sobre el centro. El rechazo. Y atrás por parte de Herrera. La pelota de Herrera va llegando para Giraldo. Que no alcanza el contacto. Príncipe va llegando Valencia. Valencia. Ahí está para el equipo independiente. Toca por el centro. Pelón nuevamente. Calle para Valencia. Va a ir Valencia. Valencia llega. Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez que llegaba. Trataba de manejar la pelota. Se pierde. Y el saque que va a hacer el equipo de independiente. Sobre el sector derecho del campo. Ahí va a jugar el balón. Va a ir a tomar posesión de la pelota. Precisamente el jugador Mauricio Costa. Que oficia como lateral por este sector del campo. Para el equipo de independiente. La pelota va llegando para que maneje por allí. Lo haciendo por intermedio del jugador Arias. Que tiene el balón. Entrega para González. Le pega. Es Herrera. La pelota a la mano de Arboleda. Que sin ningún problema. Se lleva la pelota. Va a sacar. Va a sacar la pelota de Arboleda. El saque largo. El rechazo de Atalos. Ya por intermedio. El jugador Betancur. Que va manejando a la mitad del campo. Quien sale conduciendo. Precisamente abriendo por el sector derecho. Por parte del jugador Caña. La pelota va llegando allí. La pala del pecho. Muy bien. Manejando la mitad del campo. Pierde balón. La pelota va llegando para el equipo verde. Ojo. Manejando por el sector izquierdo. Pero bien. Acosta que recupera. La pelota de Acosta va llegando para González. Que toca cortico. El balón que va saliendo por el centro. Para que maneje Adalino. López. 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 Metiendo por el sector izquierdo. Va a llegar. Va a llegar. No alcanzó. No alcanzó. No alcanzó. Al llegar el jugador Villegas. Se pierde. Y el saque lateral. Para el equipo de Autos La Centenario. El balón que va a jugar desde la parte posterior. Una falta que va a cobrar precisamente el jugador Torres. Ahí está. Va a cobrar David Torres sobre el sector izquierdo del campo. Le va a pegar para el equipo. Ahí está. Ahí viene el cobrar Torres. Pelota que viene larga, larga, larga. Atento. El golpe de cabeza. Rechazando. Y Atalos ya por parte de Rojas. El balón va llegando para que maneje por ese costado. Ahí la va parando muy bien. Sobre el sector izquierdo por parte del jugador del equipo de Autos La Avenida. Era el jugador Anderson Giraldo. Y el saque que va a hacer sobre el sector izquierdo precisamente. Anderson Giraldo que es lateral sobre el sector izquierdo para el equipo verde. El saque para que maneje Moreno. Moreno que tiene el balón sobre la mar. Que va llegando a Costa. Moreno que maneja. Cuanta allí protege el balón. Ahí está Moreno que tiene la pelota. Buscando con quién jugar. Se viene, se viene, se viene. Recupera última instancia. Lo haciendo por área. Chari va entregando para González. González que juega por el centro. El balón que va llegando para que venga Rojas. Rojas se viene. Rojas. Juan Felipe Rojas busca. Muy larga. Muy larga. Muy larga. Muy larga la pelota. El balón que se pierde. Y el saque es para el equipo. Va a sacar es el equipo de Autos La Centenario. Va a ubicar el balón sobre el sector izquierdo del campo. Esto está uno por cero. Uno por cero gana el equipo de Autos La Centenario en notación del jugador Alex Zanabria. Va a sacar Juan José Arboleda. Le va a pegar para el equipo de Autos La Centenario. Esto está uno por cero ganando el equipo verde. El equipo de Autos La Centenario. El saque es largo, largo, largo. El golpe de cabeza de Barbosa. Atento al rechazo. Lo hacía por el centro. Precisamente el jugador era Rojas. La pelota que va llegando nuevamente. La mitad al campo recuperando. Lo va haciendo por parte de Arias. Sales que tenga atrás. Sale manejando la pelota por intermedio del jugador Danilo López. López que va entregando por el sector. No alcanzó a llegar, no alcanzó a llegar el jugador del equipo de Independiente, Daniel Gómez. No alcanzó a llegar sobre el balón. Ahí está sacando por el sector. De hecho, no alcanza a hacer contacto con la pelota. De ahí atrás el jugador Acevedo. El balón que recupera trama. Llegando a la pelota que le pegaba. Pero atento allí. Y Néstor Sáker rechaza el balón. Se va y se va. Y se juega sobre el lateral y repone de manos el equipo de Autolacentenario. Va a ir a tomar posesión de la pelota precisamente David Torres. Que va a jugar sobre el sector derecho para el equipo de Autolacentenario. Que gana uno por cero. Ahí va a sacar el balón. Torres entregando cortico para que venga Acevedo. Le pega Torres. Balón sobre el segundo palo. Largo, largo, largo. Largo. Se va a perder sobre otro costado. Va a llegar, va a llegar, va a llegar allí. El jugador Jonathan Marrientos. No deja salir la pelota. Está Giraldo que recupera. Ahí está manejando sobre la mitad del campo. Ahí está Giraldo. Entrega para Barbosa. Barbosa muy bien soplenito. Pero recupera de atrás por parte del equipo verde nuevamente. Entra a manejar la pelota sobre el sector izquierdo. Ahí la tiene Sanabria. Sanabria queda entregando precisamente para Barrientos. No, jugando por el sector izquierdo para Giraldo. Recupera sobre este sector el jugador Acosta. Entregando para Arias. Arias que busca por el centro. Le llega de Valencia. Valencia que va entregando atrás. Maneja la mitad del campo. El balón para González. González que entrega mal. Recupera Torres. Salvador nos tiene Torres. Buscando la salida por el centro del jugador Moreno. Parece allí. También está manejando. Recuperando sobre el centro. Lo va haciendo por parte de González. Sale manejando el equipo independiente. Se viene Daniel. Daniel López que tiene el balón ahora. Y va manejando sobre el sector izquierdo. Este es Daniel Gómez. Daniel Gómez. Ahí se viene Daniel Gómez. Se frena. De atrás recuperando Torres. El balón que queda para el equipo de la Centenario. Ahí está. Torres que entrega a la mitad del campo. Barbosa que recupera para Torres. Torres tiene el balón. Va a jugar por el centro. Prefiere. Ojo. Entregó mal. La pelota por el centro. Error. Garrafal le va a pegar al barco. Se lo comió. Se lo comió. Se lo comió. Eric Villegas cuando error Garrafal por parte del jugador del equipo de la Centenario que quiso salir con el balón dominado. El jugador Marco Molina. Manuel Molina que salía. Y por poco llega el empate. Ahí tiene la pelota Moreno. Cazando por el centro derecho. Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Por este costado. Va a ir. Va a ir. Sí, señor. No la deja salir por este sector. Aparece precisamente Jonathan Marrientos. Tiene el balón tocando cortico. La pelota para que venga de atrás. Acevedo Marrientos. Recupera de atrás por parte de Herrera. La pelota llega al capital campo nuevamente para que salga manejando para el equipo independiente. Sale jugando el balón para González. Gira González. Va cayendo. Falta. Falta de Barbosa contra González. Y va colando el propio González. Ven un sobre el centro derecho para que salga Arias. Ahora Arias que maneja el balón para el equipo de Independiente. Nuevamente al capital campo. González. González que busca la salida por el centro derecho. Ahí va recibiendo la pelota. Precisamente es el jugador Mauricio Costa. Sale jugando cortico. La pelota para que venga para Rojas. Rojas que va entregando para González. Falta. Había falta. Había falta. Había falta. Había falta. Y va a cobrar el equipo de Independiente. Va a cobrar. Y queda atendido el jugador del equipo de Autolacentenario. Pero el cobro es para el equipo de Independiente. Va a cobrar. Ahí vamos a ver. Ahí hidratación que ordena el señor, el central, el señor Alexander Arias. Y van a tomar hidratación los jugadores de ambos equipos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Inestrosa tiene el balón para el equipo de Independiente, va a sacar buscando ubicación de sus compañeros, se prepara a hacer el saque precisamente de Inestrosa el saque largo, largo, largo viene atento que va a llegar Torres en la cortina, el balón sí señor, se perdió, no alcanzó a llegar Valencia la pelota se pierde y el saque que va a hacer el equipo de autos Las Centenarios, señoras y señores lo va a hacer precisamente Juan José Arboleda Canservedo, el equipo verde del equipo de autos Las Centenarios va a ubicar el balón allí para hacer respectivos saque el balón es cortico, ojo que va saliendo Jiménez Jiménez que toca por el sector izquierdo para que vence allí, el jugador Anderson Rodríguez entregando para que salga Giraldo ahora manejando por el sector izquierdo, la verdad la tiene Giraldo se la lleva Giraldo, bueno, una mitad del campo y hasta el grupo de cabeza de Herrera, el balón que rechaza nuevamente Jiménez sobre el sector izquierdo se pierde y el saque va a hacer para, vamos a ver había una falta allí y va a cobrar el equipo de Independiente va a ubicar el balón allí precisamente el jugador Herrera ahí va a jugar le va a pegar precisamente el jugador del equipo de Independiente esto está uno por cero, gana el equipo de autos Las Centenarios suena el silbato le pega de pie a la derecha balón que queda sobre el borde del área ahí López que trata de generarla pero sale manejando muy bien por atrás el jugador, es González, González que tiene el balón tocando cortico para Erick Erick que tiene la pelota tocando para González González que tiene el balón manejando sobre el sector izquierdo sobre la marca, va a llegar allí el jugador Acevedo lo deja en el camino dos hombres de la marca Acevedo que gana el balón va saliendo jugando muy bien sale muy bien manejando la pelota sobre el sector izquierdo el balón que rechazaba de allí por intermedio del jugador era Daniel Gómez la pelota nuevamente en la mitad del campo viene manejando por intermedio de Moreno la pelota de Moreno va llegando para que venga Sarabria cae por el sector izquierdo el balón que va a llegar allí para Giraldo que no la deja salir Giraldo que tiene el balón atrás para su compañero que es Rodríguez Rodríguez con la pelota ahí viene manejando tocando cortico para Sarabria Sarabria tiene el balón ahí está buscando con quien jugar se cae sobre la marca llegaba manejando el balón va saliendo por intermedio de Valencia la pelota va llegando para López el balón se pierde y el saque es para el equipo de la Centenario que sigue ganando uno por cero y el avión y el apl nouns Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 slash equipo independiente que entra por jorge y nuestros a la pelota bajando larga larga va a llegar allí atento al hechazo por parte del jugador molero golpe de cabeza al fondo 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 un gol de autos la centenario de ales ales alexander sanabria que repite camisa 8 el capitán de campo del equipo de autos la centenario repite señoras y señores el segundo de autos la centenario el segundo la cuenta personal de sanabria y se va arriba el marcador 2 por 1 sobre el equipo de independiente bueno tarjeta amarilla para el cáncer recién ya lo inauguraron a 10 días con tarjeta amarilla falta peligrosa y gol de una vez y señor amarilla y gol de una vez se le acumularon allí a 10 días la pelota la vena más ante el medio del campo por parte de danilo lópez danilo lópez que va tocando cortico para que venga para gonzález para danilo gonzález que tiene nuevamente para danilo que ahora la ventana ahí está recibiendo rojas rojas que abre por el sector hecho la pelota va llegando para que venga manejando costa costa toca nuevamente por el sector atento rechazo lo haciendo rodillo y la pelota la mitad al campo para que venga conduciendo sale el equipo con intermedio de jiménez largo va a llegar para moreno 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 fuera lugar posición adelantada y juega el equipo de independiente va a cobrar va a salir de atrás manejando la pelota va a ubicar el balón por parte de betancur que abre por el sector izquierdo la pelota va llegando para que salga por allí lo haciendo por intermedio de lópez lópez y el balón jugando por el centro la pelota va llegando para rojas rojas entregando para gonzález gonzález nuevamente para rojas juega en el propio territorio ahí está entregando para lópez lópez que va entregando luego gonzález gonzález que maneja sobre el sector izquierdo viene acompañándolo lópez va metiendo el grupo de cabeza rechazo el balón nuevamente la mitad al campo gonzález que está manejando el rechazo de hermosa la pelota va llegando para que juegue para sanabria oja llegando moreno moreno que se le halla con el pecho pero atentos allí desde atrás llegaba rechazando el balón lo hacía el jugador del equipo independiente era daniel gómez la pelota se pierde y el saque va a ser para el equipo de autos la centenario bajo la sobre el sector derecho el hombre con esta tarde que es alexander sanabria va a ir a cobrar sobre el sector derecho le va a pegar para el equipo de autos la centenario va a jugar sobre el sector derecho se repliega la línea defensiva del equipo de independiente 2 por 1 gana el equipo verde ahí va a cobrar de pierna izquierda balón que va a ir sobre el centro del área se acomoda los hombres allí ahí está la pelota bien abierta no pasa nada el balón que se pierde se pierde se pierde y el saque lo va a hacer precisamente el equipo así decía que la tocaba con la punta de la rodilla allí el jugador del equipo independiente la pelota la tiene jiménez entrega normalmente para que se manejando el medio del campo ahí está precisamente para mateo correa viste el balón rechazando atento le pegaba nuevamente de atrás parra le pegaba de pierna derecha el balón que se pierde y el saque que va a ser para el equipo de independiente señoras y señores esto está 2 por 1 2 por 1 arriba el equipo de la centenario balón que va manejando por parte de dalíno lópez manteniendo la mitad campo para que venga manejando ahí está lópez que maneja lópez que conduce buscando la salida por el centro va a llegar valencia 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 atento allí el top mario este mario bermúdez que también hubo cambio de arquero en el equipo de amario bermúdez ingresó para la segunda parte el balón que viene allí el rechazo de betancur complementando por el sector y quedó la verdad va llegando para lópez que maneja la mitad de campo entregando para roja ropa para que venga detrás por intermedio de el jugador lo haciendo precisamente el jugador del equipo de independiente rojas que maneja la mitad del campo sobre la marca llegaba jiménez había falta había falta había falta había falta del jugador jiménez el balón sobre el centro bien atenta la balota salía bermúdez sin ningún problema se lleva el balón va sacando bernúdez el saque largo el rechazo muy bien golpe de cabeza porque la mitad del campo el balón que va llegando para que conduzca allí por intermedio del jugador del equipo de la centenario juega nuevamente por el sector izquierdo la pelota va llegando para que juegue sobre este costado ahí está maneja se viene se viene sobre el sector izquierdo la pelota la iba manejando precisamente correa el balón que había falta había falta había falta y va a cobrar el equipo de independiente la pelota la pelota sí señor el balón que va llegando atrás le pega de piedra le echa oscar ramírez el balón de ramírez va llegando para jiménez jiménez que va entregando para que juegue por el sector izquierdo aparece giraldo allí pierde el balón recuperando lo mente ramírez sale ramírez sale ramírez entrega por el centro del campo la pelota para giraldo giraldo que va entregando ahora para que venga mateo ahí está mateo correa que juega por el centro está la pelota había falta había falta había falta y va a cobrar el equipo independiente de una va cobrando lo hacía por intermedio lópez balón que va llegando para rojas que pierde el balón sale por el centro se va se va se va se va se va se va ahí sale 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 días envía sobre un costado y el saque lateral que va a ser el equipo de la centenario balón que va llegando para moreno moreno que va a tener otro mente para sanabria sanabria tiene el balón el rechazo lo hacía eric villegas va a jugar sobre el sector derecho va a tomar posesión del balón precisamente entre giraldo giraldo que va jugando el balón para lo contrario rechazando de atrás aparecía precisamente el jugador del equipo de independiente lo hacía de de atrás precisamente steven arenas que también entró para la segunda parte ahí están va a sacar va a sacar va a sacar sobre el sector derecho el balón viene largo largo atento le hacía su golpe de cabeza de de atrás salía muy bien manejando el balón para el equipo independiente filtrando la pelota el balón en largo para valencia golpes de cabeza muy bien manejando por el sector nuevamente rechazando el jugador rodríguez la pelota de rodríguez llegando para que venga para mateo correa abre rodríguez que se viene rodríguez que maneja pero bien sobre el cierre llegaba allí el jugador del equipo de independiente mauricio costa la pelota viene mandando la venta sobre el sector izquierdo el balón que se pierde el balón que se pierde el saque que va a ser para el equipo de independiente lo hace precisamente mauricio costa sobre el sector derecho del campo indicaba que era falta indicaba que era falta y va a cobrar el equipo lila el equipo morado de independiente le va a pegar precisamente el jugador mauricio costa ahí está mauricio costa le va a pegar de distancia reglamentaria se va a cobrar se va a cobrar ahí viene le pega de pierna derecha el balón es largo 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 atento el rechazo lo hacía precisamente el jugador ramírez la pelota va llegando por un contrario que maneja precisamente sales que hace a ver que vino hace la mague pierde balón recupera la pelota que filtra el del sector izquierdo por parte del jugador del equipo de independiente se trataba de rojas el balón que va llegando a la meta ahí está rojas que recupera un felipe rojas buscando la salida por el sector derecho va a llegar va a llegar arias pero atento el rechazo primero lo hacía por parte de el jugador ramírez el balón la hogar nuevamente sobre el sector y se tiene jugando cortico la pelota llega para costa recuperando mateo correa va cayendo había falta había falta había falta del jugador arias y cobra el equipo verde el equipo de la centenario y 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 el balón es para el equipo de la centenario golpe de cabeza de el jugador era mauricio 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 a costa y el saque que va a ser sobre el sector izquierdo va a impulsar la pelota precisamente el jugador del equipo es parra parra que va a jugar sobre el sector izquierdo ahí tiene posición del balón el saque largo 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 atenta muy bien abriendo por el sector derecho va a llegar va a aparecer por acá va haciendo precisamente a costa a costa que tiene balón se paró la pelota costa se cayó recupera lópez el balón sobre el sector derecho quien viene manejando por allí es el jugador gonzález gonzález que toca nuevamente la mitad ahí está apareciendo el jugador arias el balón que rechazaba nuevamente lo hacía por intermedio de parra la pelota de parra queda suelta en la mitad del campo viene manejando rojas entrega por el sector izquierdo ahí va apareciendo precisamente steven ahí está steven arenas arenas que entrega malva había mano había mano había mano había mano había mano y cobra el equipo de independiente señores el balón el balón el balón el balón el balón el largo por el sector izquierdo ahí tiene valencia la pelota valencia va entregando a parra que maneja ahí ahí está la tiene arias arias va entregando para lópez que hace el enganche a lópez 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 lo hacía por intermedio de había falta había falta había falta había falta había falta iba a curar el equipo de independiente señores ojo que aquí le pega muy bien el jugador danilo lópez camisa 12 que hizo un golazo precisamente para el empate la primera parte dice para frente al balón danilo lópez que le pega muy bien a la pelota ubicando el balón o que le va a pegar allí puede llegar el empate le pega bien esta pelota danilo lópez va a sonar el silbato tres hombres en barrero ubica allí mario bermúdez llega otro más son cuatro ahora custodiendo el palo de la mano izquierda de bermúdez se acomoda allí en el marco va a sonar el silbato señores y le va a pegar de pie derecha balón que va tocando por el sector izquierdo apareció por el centro valencia pero la pelota se pierde y el saque de puerta que va a ser el equipo de autos la centenario que gana dos por uno la pelota le viene mandando sobre el sector derecho se iba moreno de falta había falta había falta había falta y va a haber cartón amarillo va a haber cartón amarillo para el jugador del equipo de independiente sí señor ahí el señor alisander arias saca el cartón amarillo y se lo muestra betancur capitán de campo del equipo de independiente y va a cobrar sobre el sector derecho ahí va a cobrar sobre el sector derecho precisamente la pegar sanabria del equipo le va a pegar sanabria del equipo de autos la centenario que también es un gol de tiro libre en la primera parte atento atento allí atento allí atento allí atento allí le va a pegar alex sanabria alex sanabria le va a pegar suena el silbato del señor arias arias ahí le va a pegar sanabria pierde izquierda sobre el primer palo atento el rechazo de atrás muy bien debe tan cur la pelota que queda allí a gozo suelto suelto va a llegar va a llegar rodríguez que le pega le pegó mal a la pelota le pegó mal a la pelota el balón que abandonó el terreno de juego y el saque de puerta que va a ser el equipo de independiente señoras y señores adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí aparece nuevamente, tocando la pelota, se le queda manejando Jiménez, Jiménez para Giraldo, Giraldo que gira, el balón que va cayendo y va a falta, había, falta, había, falta, había, falta del gol Steven Arenas y cobra el equipo de Autos la Centenario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rojas pierde el balón, la pelota nuevamente para el equipo verde, ahí está, maneja Rojas que rechaza medias, el balón por el centro para que venga Ale Sanabria. Ahora maneja la pelota González, González que evita por el centro, el balón que llega allí, de atrás Valencia, falta, falta, falta contra Valencia, llegaba Ramírez y va a cobrar, y va a cobrar el equipo de Independiente. Ahí está ubicando la pelota, ahí está ubicando la pelota, el jugador, sí, se va a cobrar González, balón sobre el centro, hecho para que venga manejando, costa, 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 se le va a ir el balón, 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 no se le fue, y va a llegar allí Arias, no alcanza tampoco a llegar Arias. La pelota se pierde y el saque de puerta es para el equipo de Autolacentenario que gana dos por uno. El saque lo va a hacer precisamente Óscar Ramírez, viene el balón que rechaza costa, la pelota de costa va llegando para Jiménez que la para muy bien aviando por el sector izquierdo, el balón viene para Rodríguez, Rodríguez que despacha de pie en izquierda, buscando la salida de Álex, fuera de lugar, 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 fuera de lugar y cobra el equipo de Independiente, señoras y señores, Deportes Subdición, llevando a todos ustedes el compromiso de la Copa Ciudad Armenia, Nacho Computadores. El balón para el equipo Independiente, pierde atrás, va saliendo, manejando la pelota Ramírez, sale controlando el balón, entrega la mitad del campo, quien recibe ahora es el jugador Álex, Álex Zanabria tocando la pelota, se le fue muy larga, se le fue muy larga al jugador del equipo de la Centenario, va a sacar sobre el sector izquierdo, ahí la tiene precisamente Steven Arena, balón que ve a Steven Arena, pierde la pelota, viene de atrás, maneja, maneja, es el jugador Álex, el jugador Álex, la pelota va llegando para Ramírez, Ramírez que hace el enganche, maneja, entrega atrás, para Rodríguez que la va a pasar para su arquero, este es Mario Bermúdez que maneja la pelota, ahí la tiene Mario Bermúdez, el balón es para el equipo verde, Mario Bermúdez que despacha de pierna, echa el balón largo, 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 ahí el rechazo, primero lo hacía por el intermedio, el jugador Betancur, la pelota Betancur va llegando, por el costado izquierdo para que venga poniendo muy bien Valencia, que pierde el balón, la pelota no llega nuevamente para que recomponga allí, Mateo Correa, el balón maneja sobre el sector, hecho la entrega para Barbosa, Barbosa que va entregando para Álex, Álex Anabria que juega para Giraldo, Giraldo que entrega para Jiménez, Jiménez nuevamente atrás para Giraldo, el balón que pierde momentáneamente, recupera para el equipo verde, para el equipo de la centralera, así por el intermedio del jugador Barbosa, la pelota va llegando para que maneje por allí, Parra, Parra, Parra que toque la pelota, entregando para que venga Rodríguez, Rodríguez y tres balón, maneja sobre el sector izquierdo, el balón va llegando para que venga para Mateo Correa, de atrás rechazando la pelota, llegaba González, envía sobre un costado y el saque para el equipo, de Autos, la Centenario, el balón en largo, había mal saque, había mal saque, había mal saque y se repite para el equipo de Independiente. Bueno señores, entró Jason Osa, número catorce de Independiente. El balón viene manejando sobre el sector izquierdo del campo, lo tiene Ale, juega por el centro, la pelota aparece a Díaz que le echas al balón, va saliendo, manejando el balón por el centro, ahí está conduciendo el balón, despachando de pierna derecha, lo hacía, el balón que queda dividido, ahí está nuevamente que recupera, va saliendo precisamente Osa, Osa que toca la mitad del campo, el balón se le va muy largo a Rojas, aparece Rojas que aguanta, maneja, entrega, ahí viene, acompañando López, Danilo, López, Danilo, López, Danilo, López, pierde el balón con Ale, Ale, entrega para Rojas, Rojas, muy abierto el balón, la pelota que baja se le juega, se le juega González, se le juega González y el saque para el equipo Autos, la Centenario que gana 2 por 1. El balón que va jugando nuevamente por el sector, contrario el campo, la pelota llega para Rodríguez, se apoya en su arquero Mario Bermúdez, ahí la tiene varios muebles, no se complica, toca por el sector izquierdo para que aparezca por allí Giraldo, Giraldo que se caía, Giraldo que recupera, entregando por el centro, la pelota llegando para Ramírez, ahí Ramírez que maneja muy bien el balón, tocando cortico, la pelota para Barbosa, Barbosa tiene la pelota nuevamente entregando por el sector, Torecho aparece por allí manejando para el equipo de la Centenario, buscaba la entrada por el centro, pero aparece muy bien allí rechazando de atrás, le pega de pierna derecha, oza el balón que viene largo, largo, golpe de cabeza de Barbosa, dejando para Ramírez, Ramírez tiene el balón, juega sobre el centro del campo, ahí está, abriendo por el sector izquierdo, donde aparece ahora conduciendo su compañero de saca, que es Rodríguez, Rodríguez tiene el balón, mantiendo larga, buscando la salida de Moreno, 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 pero bien el golpe de cabeza lo hacía por intermedio del jugador del equipo, del equipo de Independiente, nuevamente la pelota para que venga manejando para Jiménez, Jiménez que entrega por el sector izquierdo, la pelota para Álex, Álex Anabria, entregando para Moreno, Moreno que le pega el barco, atento Díaz, seguir rechazando el balón, se va a ir, se va a ir, se va a ir, y se fue sobre la línea final, y estilo de esquina para el equipo de Autos la Centenario. Bueno, señores y señores, ahí, ahí el balón que va a llegar sobre el sector contrario, va a cobrar, tiro de esquina sobre el sector izquierdo derecho del campo, le va a pegar precisamente a Álex Anabria, va a cobrar para el equipo de Autos la Centenario. Ahí viene el cobro, se prepara el señor de Sanabria, suena el silbato, viene el cobro, pelota que viene abierta, abierta sobre el segundo palo, viene allí, parado sobre este sector, manejando la pelota precisamente para que venga entregando atrás, el balón va llegando para que venga para Jiménez, y cambia de frente, la pelota va llegando nuevamente allí, el golpe de cabeza que rechazaba, por intermedio del lugar Valencia, la pelota va llegando para que maneje allí, sobre este sector del campo, cambiando nuevamente, le pega allí, la parada en el pecho, el jugador López, ahí está Danilo López, de atrás, recuperando el balón para el equipo de Independiente, buscando la salida por el sector izquierdo, no alcanza a llegar Eric Villegas, el balón que se pierde, y el saque que es para el equipo de Autos la Centenario, que gana dos por uno. ¡Gracias! ¡Gracias! El saque lo va haciendo precisamente Didier Díaz, la pelota larga, 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 el balón que se perdió sobre un costado, no alcanzó a llegar el jugador López, y se repite el saque de mano para el equipo, va a sacar sobre el sector izquierdo, precisamente lo va haciendo Parra, la pelota de Parra va llegando sobre el centro, ahí está acompañando, manejando de atrás, lo va haciendo de atrás el jugador, perdida la pelota, nuevamente va entregando para que salga, conduciendo por ese costado, el balón que viene llegando para que salga, manejando el balón de detrás, lo hace por el jugador, era Brian, 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 la pelota se le va, se le va a Brian y va a sacar oza por el sector derecho para el equipo de Independiente, ahí está el saque cortico, la pelota va llegando para que maneje allí, el jugador Danilo López se va, Danilo López tiene el balón, tira al centro, la pelota larga, 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 a perdió del arquero Mario Bermúdez, que ve como el balón se pierde y el saque va a ser para el equipo de Autos, la Centenario. Ahí está recuperando el balón de la mitad del campo para el equipo de Independiente, sale jugando por el costado derecho, metía el balón precisamente el jugador del equipo de Independiente, ahí viene recuperando, haciéndose a un fuera de lugar, a un fuera de lugar, una posición adelantada y va a salir el jugador del equipo, va a cobrar el equipo de Independiente, en cortico, la pelota para González, González que va entregando para oza, oza que se abre camino por el sector derecho, viene recuperando, está correa con falta, decía que era con falta, decía que era con falta, y va a cobrar el equipo de Independiente, señoras y señores, esto está dos para Autos, la Centenario, uno para Independiente. La pelota por el centro, ojo, largo para que venga Moreno, 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 pero atento Rivera que ha rechazado la pelota, vía sobre un costado, el saque lateral para el equipo, va a sacar el equipo de la Centenario, va a ir a buscar, Brian Durán, va a jugar sobre el sector derecho, ahí está Brian, que va a jugar la pelota para el equipo de la Centenario, el saque cortico para Moreno, Moreno para Brian, Brian que tiene el balón, se la marca, va a tirar el centro, se va, se va, se cae, recupera, sale manejando por el sector izquierdo, muy bien, conduciendo la pelota por parte del equipo Independiente, ahí, pierde el balón, recupera sobre el borde del área, allí aparecía, golpe de cabeza, muy bien de atar por parte de Rojas, el balón va llegando para Jiménez, Jiménez mantelgando para Ramírez, Ramírez para Barbosa, Barbosa va entregando para Jiménez, Jiménez que maneja la pelota para el equipo verde, tocando el largo, el saque, ojo, se automilita, sale, 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 le va a pegar, busca la salida por el sector derecho, llega para Moreno, Moreno que va entregando, ojo, ahí está, tira el centro al jugador Jiménez, pero atento al rechazo, cerraba de atrás el jugador Rivera, y es tiro de esquina para el equipo, va a sacar precisamente, o va a cobrar el equipo de auto la Centenario. ¡Suscríbete al canal! La pelota a la mano de Díaz, cuando pintaba la pelota y el balón que se va para el equipo, se va para el equipo de la Centenario, aparece Ramírez, y se apoya en su quiero Mario Bermúdez, ahí está Mario Bermúdez, jugando de pierna derecha, la pelota larga, golpe de cabeza, la parada muy bien allí, Rojas, balón que queda largo, aparece nuevamente Ramírez, que despacha de pierna derecha, el balón que toma altura, va a caer dividido, aparece Correa, aparece, había falta, había falta, había falta, había falta de Rojas, sobre Correa y cobra el equipo verde. La pelota viene larga, 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 ojo, llegaba sobre el centro izquierdo del balón, que va llegando para Parra, Parra tiene la pelota, prepara el centro, ahí está Parra, tira el centro, pelota que va sobre el centro del área, puñetazo muy bien de Díaz, el balón que va llegando, para que salga Barbosa, pierde el balón, ahí está, girando sobre la mitad del campo de Valencia, toca de Taquito, entrega mal, recuperando a Alex, Alex que va entregando, para que le pegue pierna derecha, aparecía el balón a las manos, del arquero, Díaz, que sin ningún problema, se lleva la pelota, va jugando largo, 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 la pelota viene allí, el rechazo de Ramírez, el balón de Ramírez va llegando para que, se le pasó a Osa, se le pasó el balón a Osa, se va a ir sobre la línea lateral, y va a reponer de costado el equipo de Independiente, dice el juez, que va a sacar el equipo de Autos, la Centenario, viene a jugar sobre este vector, Orla, va a ser precisamente Parra, la pelota de Parra va llegando, va a remanecer sobre el sector, y quedó para Correa, Correa tiene el balón a Ola, Mateo Correa tiene la pelota, ahí está, entrega atrás, para que aparezca allí, Rodríguez, Rodríguez que entrega, para que maneje nuevamente la mitad del campo, va saliendo manejando el balón, tocando cortico, la pelota de Jiménez, entrega para Correa, larga, se va, un rechazo a media, le pega de pierna derecha López, el balón de López va a llegar por el centro, para que maneje allí Valencia, que la tocando por el sector izquierdo, para que venga González, González, con la marca llegaba Jiménez, falta, 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 y cobra el equipo de Independiente, Sector Derecho del Campo. ¡Vamos! El rechazo por parte de la saga del equipo Independiente complementando va a salir Va a llegar sobre el sector izquierdo Quien viene conduciendo por allí es Barbosa La pelota la tiene Barbosa sobre el sector De hecho el campo para el equipo de la Centenario Auto de la Centenario entregando para Ramírez Ramírez que tiene el balón Gira Ramírez, ahí está Gira, entrega el balón Vamos a ver con quien va a jugar Ahí está la pelota para Barbosa Barbosa que juega por el sector hecho Ahí va entregando para que maneje sobre ese costado Aparece por allí manejando la pelota Por intermedio el jugador A la mano del arquero Díaz sin ningún problema se lleva la pelota Va sacando Díaz El saque largo, golpe de cabeza Dejaba pasar la pelota Por parte del jugador del equipo Era Eric Villegas Ahí tiene el balón Mario Bermúdez Va a sacar Bermúdez Ahí la tiene Va a jugar de pierna derecha El balón que va sobre el sector contrario Buscando la salida por allí De el jugador Parra, va a llegar Parra Pero primero el deshazo Lo hacía por intermedio de Osa Que va entregando para Arias González que toca por el centro Para González que la parra en el pecho González que pierde el balón Se la lleva de taquito Muy bien Este es Mateo Correa Mateo Correa Taca por el centro La pelota va llegando Para que venga Moreno Moreno Correa que entrega la mitad del campo Parra, le sale Le pega el balón que toma altura Se pierde Y el saque que va a hacer El equipo de Independiente Esto está 2 por 1 Gana el equipo de Autos La Centenario El balón que va a hacer Lo hacía por intermedio De el jugador Steven Va a ver la pelota Va a llegar allí A la Zanabria Balón que se pierde Y el saque que va a hacer Sobre el sector Hecho para el equipo De Autos La Centenario Va a jugar allí Sobre este sector Barbosa Barbosa que va a jugar Para Centenario Buscando la llegada De Álex Álex Zanabria Entrega para Barbosa Barbosa que tiene el balón Atrás para que maneje Jiménez Se viene Jiménez Se viene Jiménez 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 Que maneja el balón Dejando cortico La pelota que toca En última instancia Por parte del equipo De Autos La Centenario Y va a sacar Sobre este costado Este jugador El jugador Steven Arenas La tiene Arenas Balón a mitad del campo La para López Ahí deja cortico Para que venga Golpe de cabeza Lo hace por parte de González El balón que va quedando suelto La pelota va a llegar Va a llegar allí No la deja salir Muy bien Se le juega 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 el balón Al jugador Betancur Y saca el equipo De Autos Autos La Centenario Le pega El balón Centrando 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 Va a llegar allí Golpe de cabeza Que rechaza El balón que va llegando Para que maneje allí Para Se le queda el balón Para va saliendo Para Alejandro Arias Pierde con Parra Ahí la tiene El pega Al balón La pelota que se pierde Y el saque de puerta Que va a ser El equipo De Independientes Señoras y señores Va a ubicar el balón Díaz Juega cortico La pelota para Betancur Betancur Que juega para López López Se abre para el sector izquierdo Donde aparece González González tiene el balón Para el equipo de Independientes Nuevamente para López Dejando atrás Para que salga Steven Arenas Que va entregando Para que venga manejando Sobre el centro del campo Lo hacía por parte de Rojas La pelota nuevamente Sobre el centro izquierdo Ahí la tiene López López va entregando Para Rojas Rojas para López Se abre camino López Muy bien Filtra el balón Por el centro izquierdo Para González González que entrega por el centro Se le dio abajo Va a llegar López Va a llegar López Se entrega nuevamente Para González Va a llegar López Va a llegar López Va a llegar López En el centro del compromiso En el centro del compromiso La pegando de pierna derecha La pelota larga Larga Golpe de cabeza Aparecida de nuevo Zanabria El balón que se va Sobre la línea final Y el saque de puerta Que va a hacer El equipo De Independientes Esto sigue arriba Dos por uno El equipo De la Centraria Son Independientes Saca la pelota Por el centro izquierdo Parra entregando para Moreno Moreno que maneja el balón Y Moreno va entregando atrás Para que se le acompañando Rodríguez Y tiene la pelota Ahora Rodríguez Tocó cortico El balón va llegando para Correa Correa atrás Para que va manejando Precisamente Ramírez Ramírez para Correa Correa tiene el balón Muy bien El Ludo de un rival Continúa Correa Llega sobre la merca Valencia El balón que va a llegar Sobre el centro izquierdo Va a llegar allí González González que maneja el balón Manejando sobre el centro izquierdo Tiene la pelota González Ahí está Ahí está Ahí está Entregando la mitad del campo Va a salir de atrás Perdía el balón Betancur La pelota para Jiménez Jiménez que va entregando Para que maneje nuevamente Blobita del campo Jiménez Buscando la salida Moreno, Moreno, Moreno Moreno, Moreno Moreno, Moreno No la dejó salir No la dejó salir Moreno Vamos a ver Indicaba que se iba Indicaba que se iba la pelota Sobre la línea final Y va a cobrar El equipo de Independiente Va sacando el balón La pelota viene llegando Para que maneje Arias Sobre la merca Llega primero Correa El balón que se pierde Y el saque que va a jugar Sobre el centro izquierdo Para el equipo de Independiente Buscando la salida Por ese sector Para que venga recibiendo Muy bien Rivera La pelota de Rivera Va llegando para Arias Para Rivera Rivera tiene el balón Entra por el centro derecho La pelota va llegando para Osa Osa que trata de meter el balón Aparece Barra Rechaza Y el saque para el equipo de Independiente Balón sobre el centro izquierdo El rechazo lo hacía por Intermedio Barbosa Balón que va llegando allí Le pegaba la pelota Pero atento está El arquero Mario Bermúdez Que sin ningún problema Se lleva la pelota Que han tendido hombres allí Uno del equipo De la avenida Centenario Autos de la Centenario Y el otro del equipo De Independiente De la avenida Centenario De la avenida Centenario De la avenida Centenario De la avenida Centenario ¡Suscríbete! 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 Ahí va a ubicar el balón Va a cobrar el capitán de campo Que es Juan Carlos Betancourt Va cobrando la pelota sobre el sector izquierdo Va a llegar para González Vamos a ver que se repite el saque Que tiene que estar el balón totalmente detenido Dice el señor Alexander Arias Y va a cobrar el equipo de Independiente Ahí está el capitán de campo Que es Juan Carlos Betancourt Viene el cobro de pierna derecha Balón que va llegando para Arenas Controla el balón sobre el sector izquierdo Llega sobre la marca allí El jugador Saravia Entrega el balón para Erick Erick llega, se entrega Ahora que venga manejando González, González que invita el balón para López López pierde la pelota Recupera a López Buscando la salida a ojo Va a salir por el sector izquierdo Va a llegar González Viene el balón, va a tirar al centro Ahí está la pelota atrás Aparece Rodríguez Rechazando el balón Envía sobre un costado Y el saque lateral Que va a ser el equipo De Independiente Señoras y señores Ahí llega Arenas Arenas El saque largo va a llegar A pérdida del arquero Este va manejando por el sector izquierdo Valencia Ahí está Tira al centro La pelota se cruza Y el balón que se va Sobre la línea final Cuando presionaba Aparecía por allí El jugador López Y el balón se va sobre la línea final Y el saque de puerta Que va haciendo Mario Bermúdez Pelota sobre el sector izquierdo Este es Andrés Rodríguez Que juega Va entregando Aparece allí Correa Correa va entregando para Jiménez Se viene Jiménez Jiménez que maneja el balón ahora Ahí está Jiménez mete el centro Ojo la para con el pecho Moreno Le queda cortica Aparece Rivera Rivera que está apoyando para Arenas Que la lleva con el pecho Arenas que maneja Arenas que conduce Buscando por el centro Aparece Jiménez que recupera La pelota de Jiménez En la mitad del campo Ahí está Tocando por el sector derecho De Aparece ahora manejando La pelota se viene Este es Sanabria Sanabria que tiene el balón Prepara el centro Ahí está Pelota sobre el segundo palo Para Moreno Muy largo Muy largo El balón se pierde Y el saque de puertas Para el equipo De Independiente Que sigue perdiendo Dos por uno ¡Vamos! ¡Vamos! La pelota para el Sanabria Sanabria, Sanabria, Sanabria Pero desde atrás llegaba Betancur Llegaba Betancur Y el balón que se pierde y el saque de puerta Que favorece al equipo de Independiente Va a jugar Va a jugar, el balón va saliendo De atrás para que maneje Betancur Betancur que sale manejando la pelota para el equipo de Independiente Tocando por el centro, el balón que va llegando para Eric Eric para el jugador Arenas, pierde el balón momentáneamente Se lleva la pelota, pero viene de atrás manejando el balón Salía manejando por el sector izquierdo La pelota es cortica, recuperando Jiménez Jiménez que sale sobre el sector, ahí está Jiménez Amaga, gira, se viene por ese costado Se abre Camino Jiménez, se abre Camino Jiménez Es quien tiene el balón, prepara el centro Ahí sobre el borde del área, aparece Moreno El balón que se le pasó, se le pasó y viene Sosa Recuperando, ahí está entregando Por el sector derecho para que salga ahora, manejando Arias Ahí está Juan Carlos Arias que tiene el balón Había falta, había falta, había falta Y cobra el equipo de Independiente Va a cobrar sobre el sector derecho Ubicando la pelota allí Para el equipo de Independiente Ahí viene pidiendo el balón Rivera Ahí está Rivera que viene para el cobro Jugando cortico para que salga Rojas, Rojas que busca la salida Por el sector derecho para Arias Arias que tiene la pelota sobre el sector derecho Maneja muy bien sobre la marca, llega Correa Arias que se pierde y el saque que va a hacer El equipo de autos, la Centenario Que gana dos por uno Señoras y señores, dos por uno Va sacando lérgola La pelota viene llegando allí Quien recupera por este costado con golpe de cabeza Lo hacía precisamente por parte del equipo de Independiente Ahí va manejando Eric Eric que entrega atrás para que acompañe a González González que tiene el balón Entrega por el centro La pelota va llegando para Rojas Rojas que evita por el sector izquierdo Largo, largo, largo Va a llegar allí Eric Eric que tiene el balón, tira al centro La pelota viene allí Golpe de cabeza A las manos de Mario Bermúdez que lleva el balón sin ningún problema Señoras y señores Terminó, 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 terminó Terminó el compromiso El triunfo es para el equipo de autos, la Centenario Dos por uno sobre Independiente Ehh Bye Bye Gracias.